Música Después de esto llegarás al cuidado de Dios Donde está la guarnición de los filisteos Y cuando entres allá En la ciudad encontrarás a una compañía de profetas Que descienden del lugar alto Y delante de ellos Salterio, pandero, flauta y arpa Y ellos profetizando Entonces el Espíritu de Jehová Vendrá sobre ti con poder Y profetizarás con ellos Y serás mudado en otro hombre Bendiciones Te saluda la profeta Rosángel de acá de Guatemala Quiero invitarte a que no te pierdas Todos los martes a las 6 en punto Acá por www.dimension7.tv Nuestro programa en compañía de profetas Puedes verlo también en www.mujeresqueconquista.com Que Dios te bendiga Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuestros amigos y amigas Que nos han estado sintonizando a lo largo de estos meses Y a lo largo del año pasado también En este programa precioso En compañía de profetas Quiero darte una bendición Y quiero decirte que siempre eres bienvenido en este programa Gracias por acompañarnos Quiero agradecer a todos nuestros amigos y amigas Que por Facebook Que por correo Que por llamadas Que en algunos lugares donde nos encontramos Nos bendicen con sus palabras Y nos dan ánimo para continuar Hoy quiero decirte que puedes continuar Que puedes seguir con nosotros Escribiéndonos siempre Y viéndonos acá En www.dimension7.tv Y que puedes siempre estar pendiente De cada uno de estos programas Dar tus aportes Dar tus ideas Dar tus preguntas Y también darnos las bendiciones que nos envían Todas esas profecías Para este programa precioso Se están cumpliendo Son una realidad Sabemos que el Señor Habla siempre a tiempo Y fuera de tiempo Y que el mover profético Es impresionante Y que para este último tiempo Es mucho más fuerte Y debemos cuidar el baluarte Guardar ese baluarte Vigilar sobre el baluarte Que son los cinco ministerios Tenemos que guardar esos valores Y uno de ellos muy fuerte Es el mover profético El cual el Señor Me ha llamado Me ha confiado Para poder ser una voz Para poder ser trompeta En este último tiempo Y por eso El Señor abrió Con la bendición de Él Por su misericordia Y por su gracia Abrió este programa precioso En compañía de profetas Quiero bendecir a todos Quiero bendecir a todos aquellos profetas De acá De este país precioso Guatemala Y de todo el mundo Que nos visita Y que podemos llegar Hacia todos esos ministerios Sé que la voz profética Está corriendo Con un tiempo Muy acelerado Muy certero Que el Señor Está cortando los tiempos Y sé que está edificando Edificios proféticos Ya no es solo una persona El Señor lo ha edificado Y lo ha estado moldeando De tal manera Que ha venido a restaurar Cada uno de las puertas Que nosotros Como profetas Hombres y mujeres Llevamos por dentro Y por eso Creo muy fuerte Que es un tiempo De restauración Es un tiempo De volver A empezar nuevamente Es un tiempo De misericordia De clamor Es un tiempo De poder volver A las sendas antiguas Y volver nuestro rostro A Jehová Así que quiero hoy Darle gracias al Señor Por todos aquellos Ministros profetas Que han sido Apedreados Que han quedado solos Que tal vez ahorita Están tirados Hoy quiero decirte De parte del Señor Que te levantes Que te sacudas Porque aún hay profecías Que debes dar Aún hay sueños Que debes soñar Aún hay visiones Que debes ver Y que debes decir De parte de Dios Hoy quiero decirte Que no es tiempo De quedarte tirado Si te tropezaste Si te caíste Ya sea porque te empujaron O porque te caíste Y te enredaste Porque venías muy rápido Porque venías caminando Hoy en el nombre De Jesús te digo Levántate Tiempo de restauración Ha llegado Tiempo de levantamiento Tiempo que alces Tu voz como trompeta Y te pares Y te pares en lo alto Del monte Como una hija de Sion Como un hijo Como alguien Que tiene algo Que hablar Porque somos portavoces Del Rey Y un portavoz En un pueblo Llegaba siempre Anunciando Que el Rey Venía detrás de él Y nosotros Con la voz profética En este tiempo En Guatemala Salvador Costa Rica Honduras Nicaragua En Nueva York Canadá México Perú Ecuador Toda Europa Todo país Toda lengua Y toda nación Tiene que proclamar A voz en cuello Que Cristo vuelve Y que vuelve pronto Que los tiempos Se aceleraron Que se están acortando Que el tiempo De santidad Es más fuerte De purificación Porque vendrá Un tiempo De glorificación Y un tiempo De exaltación Pero todo eso Lo tenemos que hacer Clamando Doblando rodillas Limpiándonos Cada 24 horas Cada 24 horas Que sean 24 horas De santidad De unidad De buscar la paz Y de seguirla Con todos Y eso Nos lleva a la santidad A nosotros Como Dimensión 7 El Señor Nos habló De un año De santidad De un año Kadosh De un año Donde el Señor Nos iba A No solo A dar la proclama Para decirla Por fuera Sino a llevar La proclama Por dentro Hay algunas iglesias Algunos pastores Que están en este equipo Que estamos Como un solo hombre Trabajando acá En Dimensión 7 Tenemos la proclama Del año De santidad No solo En las paredes De nuestras iglesias Sino en las paredes De nuestro corazón Y estamos trabajando Por eso Hoy quiero animarte Pueblo de Guatemala Para que te levantes Y busques a Dios Que busques a aquel Al único Que es digno De toda alabanza Que alces tus ojos Y que le des gracias A él Por todo lo que te ha sucedido Sea bueno Sea malo Porque nunca hay despropósito En él Hoy quiero decirte Guatemala Tierra de árboles Es un país Que ha sido designado Para hacer luz Y faro A las naciones Y que Guatemala Eres bendecida Con tanto profeta Con tanto ministro Con tanta voz de Dios Que retumba En todos los puntos Cardinales de Guatemala En cualquier pueblo Nación Aldea Cacerío En cualquier champita O en la casa Más lujosa Siempre hay alguien Que tiene la lámpara Encendida La voz de Dios Y hoy quiero bendecir Todos los ministerios Que están acá En este país precioso Y en todos los que nos miran Quiero bendecirlos Y decirte que Sigas adelante Que sigas avanzando Que no importa lo que veas A tu derecha O a tu izquierda Que avances Y que tu mirada Esté puesta únicamente En tu meta Que se llama Jesucristo Que es invisible Pero tenemos que seguir Al invisible Continuar 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 Lo último El último trecho No va a ser fácil Pero va a ser glorioso El final Así que vale la pena Santificarte Vale la pena apartarte Vale la pena Buscar el rostro del Señor Dice la Biblia Que hay una calzada Que se llama Calzada de santidad Y que todo aquel Que transite En esa calzada De santidad Dice la Biblia Que por muy torpe Que sea No tropezará Así que hoy te invito A que te pases Del lado de la calzada De santidad Y que camines En santidad Santidad como es Santidad es Todos los días Agradarle a él Preguntarle En qué le desagradas Y apartarlo Preguntarle En qué le vas a agradar Y vivirlo Doblar rodillas Todos los días Agradecer Todos los días Buscarle de verdad De mañana A mediodía En la noche Traer a la presencia Del Señor Todas nuestras áreas Y pecados ocultos Que él Es el único Que los puede resolver Y que nos puede sacar De cualquier cárcel De cualquier tribulación De cualquier pensamiento Que nos pueda estar Encerrando En círculos de maldición Este es el año De liberación Es un año Que el Señor Proclamó Como favorable Es un año Donde el favor Y la gracia de Dios Nos está brindando Una oportunidad más Para ser mejores Y para ser perfectos Igual que el Señor Así que si estás vivo En este año Es porque nos dieron Una oportunidad más Hoy en el nombre de Jesús Yo quiero bendecir A todos esos ministros Tanto profeta Que ha recibido pedradas Que ha recibido cuevas Cárceles Soledades Insultos Que no creen En su ministerio Pero la Biblia misma Nos menciona A un Isaías A un Jeremías A un Ezequiel Todos los profetas Ninguno es igual Que el otro Porque cada uno Tenía distinta personalidad Distinto y amado Aún dentro del Dentro del mover profético Pero cada uno Tenía un sufrimiento Que podía soportar Y que Le llevó A tal grado Y a tal nivel De paciencia Y de santidad Así que Así que ánimo Profetas Hombres y mujeres Tengas el grado El nivel Que tengas Si tienes Unción profética Si tienes El don profético O profeta De oficio Yo te animo Y te bendigo En el nombre De Jesús Y levanto Vallado Alrededor de todos Aquellos que traemos La voz profética Que retumbe En Guatemala La voz profética Y que gritemos A todo pulmón Con voz en cuello Que Cristo viene pronto Pero en estos programas Hemos estado platicando Acerca de algo Muy importante Siempre recalcar Y recalcar Y recalcar Que Cristo viene pronto Que busquemos Que corramos Que escapemos Por nuestra vida Pero también La Biblia nos menciona Acerca de alguien Que me impacta mucho Porque traía Un mover profético Impresionante Todos aquellos Que traemos Mover profético Traemos un mover De restauración Traemos un Encanto de restauración En nuestros pies Cualquier lugar Donde se pare Un profeta Tiene que llevar Unidad y restauración Donde lleve división Donde lleve contienda Donde lleve chismes Donde lleve disensiones Donde ponga uno Contra otro Ya no hay Mover profético De Dios Puede haber Adivinación Puede haber Hechicería Incluso O pitoniza Pero no Profecía Entonces vemos Lo importante Que es Que un profeta Lleve Siempre un espíritu De restaurar Un espíritu De reedificar Como Elías Elías en este último Tiempo Está Muy fuertemente Influenciando El mover profético De este tiempo ¿Por qué? Porque Elías Tiene que hacer Volver el corazón De los hijos A los padres De los padres A los hijos Y esto habla Unidad y restauración Familiar Ese tiene que ser Nuestro espíritu A todos aquellos Que vamos En el mover Profético De Dios Pero cuando uno Habla de restaurar Y de reedificar Es porque antes Se vino abajo Algo Yo no voy a restaurar Algo que está armado Voy a restaurar Algo que estaba En un estado Y se quebró O lo quebraron O lo patearon O lo deshicieron O lo quemaron Pero ya no está bien Entonces tengo que Volverlo a armar Y llevarlo a su estado Del inicio Del principio A veces no es Que lo llevemos Únicamente al estado Original Sino que sobrepasa Y queda en un estado Perfecto y mejor Que el original Por eso me impacta mucho Y hemos estado estudiando Acerca de Jeremías Perdón De Neemías 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 Alguien que era El copero del rey Que tenía un buen trabajo Tenía un buen salario Tenía un nivel De honra Muy importante Porque el ser copero Del rey Era probar de primero La comida El vino Que tomaba el rey Porque los reyes En ese tiempo Tomaban variedad De vinos Entonces el copero Tomaba primero Él Y después Si el copero No moría El vino estaba Sin veneno Entonces el rey Podía tomar Si alguien quería Envenenar al rey Antes tenía que pasar Por el copero Y esa era la señal Entonces el copero Era como un tipo De guardaespaldas Alguien como un escudero Como alguien que guardaba Y rodeaba al rey Era un nivel muy importante Era un trabajo Muy bien pagado Incluso Y muy importante Neemías Era una persona Muy importante Una persona de gobierno Y vemos acá En el estudio pasado Para los que nos han Conseguido Con este estudio Vimos que Neemías Se dio cuenta Que había ocurrido Algo muy grave En Israel Las puertas De Jerusalén Habían sido quemadas A él le llegó La noticia Él Tenía que ser Tan importante Su espíritu De reedificación Por lo mismo Que él era copero Él mantenía vino Dentro de él Qué importante Que es que alguien Que vaya a reedificar Mantenga gozo Mantenga gozo Mantenga gozo Porque tenemos Que llevarle gozo A los demás Que ya no tienen gozo Sino están amargados Porque se les vino abajo La vida misma Y un profeta Debe llevar eso Un profeta ¿Dónde se supo Que hubo profeta? Donde llevó vida A algo que estaba muerto Donde resucitó A alguien que ya no vivía Donde volvió a la vida Y reverdeció Ahí se supo Que hubo profeta Un profeta No lleva muerte Un profeta Lleva vida Entonces Neemías Llega Pide como Pide cartas Y es una estrategia tremenda El ir Y va enviado Hasta con cartas Para ir Y reedificar A Jerusalén Porque a él le dolió Tanto Que hubieran Quemado sus puertas Y que se hubieran caído Todas las fortalezas Que cubrían la ciudad Y él lloraba Y lloraba Eso Eso es un llamado Profético impresionante Porque un profeta Tiene que dolerse Cuando escuchamos Una noticia Cayó un ministro Cayó aquella iglesia Cerraron aquel ministerio En vez de ponernos A criticar Nosotros debiéramos Ponernos como Neemías A llorar Y no solo a llorar Sino a ver De qué manera Vamos y solucionamos Vamos y ayudamos Que tenemos que ser Solución No tenemos que ser Carga No tenemos que Criticar y decir Ya el Señor Me había mostrado Que ellos iban a caer Ese no es el espíritu De un profeta Porque el espíritu De la profecía Dice la Biblia En Apocalipsis Que es el testimonio De Jesucristo Entonces cuando Un profeta Se entera Que las puertas Están quemadas De alguien O de él mismo De cualquier ministerio De cualquier nación Lo primero que debe hacer Es un clamor Como lo hizo Neemías En el estudio pasado Vimos las primeras Tres puertas Que Neemías llegó Y con poca gente Porque no fue Una multitud Fue poca gente La que estuvo Ayudando a Neemías A un reedificador No lo apoyan Las multitudes Porque no creen En alguien Que está tirado Si tú ves A alguien Que cayó Y ves Que ya está Hecho pedazos Que ya no se oye Su nombre Que ya no es famoso Que ya no brilla En un altar Ya nadie cree en él Y la gente Lo que hace Es pararse Sobre esos pedazos Criticarlo Reírse Pedir cafecito Hacer reuniones Buscar Que se yo Cualquier cosa Pero lo que Lo que Lo que menos Hacemos Es dolernos Es dolernos Por los otros Del cuerpo Que cayeron No nos dolemos No hay misericordia No hay amor Se perdió El amor El amor natural El amor fraternal Que Neemías Nos viene a decir Hoy en su palabra Que hay que volver A las sendas antiguas Sí Volver a las sendas antiguas También es Extender misericordia Y ver Qué hacer Con los que se cayeron Y se hicieron pedazos Cuando cayeron Porque mientras Mientras más alto Este El que cae Más pedazos Se hace Si vemos Esta ciudad Quedó totalmente Destruida Dice la Biblia En Neemías 2 11 Vemos aquí Cómo llegó Neemías A Jerusalén Dice Neemías Pues a Jerusalén Llegué Pues a Jerusalén Y después De estar allí Tres días Me levanté De noche Había un tiempo De prueba Increíble La noche Es tan difícil Pasar Pero pasa Y amanece Y hay un nuevo amanecer Pero aquí Neemías estaba En su momento De noche Llegó a un lugar Donde no había luz Estaba oscuro Estaba confuso Pasó tres días Lamentándose Doliéndose Y llorando Por todo lo que Antes había En Jerusalén Pero después De tres días Neemías Volvió en sí Fue ministrado En su cuerpo En su alma Y en su espíritu Y entonces Salió Y dice Me levanté De noche Yo Y unos pocos Varones No se levanta La multitud Con alguien Que reedifica Como te vuelvo A repetir No creen En volver En volver a levantar A alguien De las cenizas Dicen Ya cayó Ya cayó Dios Me lo había mostrado Y son personas Que hoy en día Están en los altares En las iglesias Y aún Les dan micrófono Para profetizar Tienen profecía Tienen dones Tienen revelaciones Pero no Tienen el perfecto amor Entonces Son como metal Que resuena O símbolo Que retiñe Y eso le desagrada Por completo al Señor Aquí Unos pocos varones Dice No declaré A hombre Alguno Lo que Dios Había puesto En mi corazón Que hiciese En Jerusalén Ni había cabalgadura Conmigo Excepto la única En que yo cabalgaba O sea Que él iba a caballo Él Nehemias Llegó A un nivel Los reedificadores Tienen que llegar A un nivel Profético En donde suben A caballo Y van Cabalgando Van con dolor Van viendo La realidad Cómo quedó En el estado En que estaba Tenía gloria Tenía fama Ala Cómo lo usaba El Señor Y ahora Vean cómo quedó Nehemias Se fue a dar cuenta De la realidad Y dice El versículo 13 Estoy en el capítulo 2 De Nehemias Y salí de noche Por la puerta Del valle Hacia la fuente Hacia la fuente Del dragón Y a la puerta Del muladar Y observé Los muros De Jerusalén Que estaban Derribados Y sus puertas Estaban consumidas Por el fuego Nehemias Lloraba Nehemias Era otro Jeremias Jeremias Sabemos que es El profeta Llorón Pero yo creo Que Nehemias Traía un ministerio Impresionante El ministerio De reedificar No lo trae Cualquiera Lo trae alguien Que tenga El amor Por las almas Que no conoce Nosotros Nos es fácil Llorar Por los que Conocemos Pero por los Que no conocemos No lloramos Ni damos nada No creemos Ya no damos Una palabra Por ellos No creemos En las ruinas Dice aquí Pasé luego A la puerta De la fuente Y al estanque Del rey Pero no había lugar Por donde pasase La cabalgadura Que iba Y subí de noche Por el torrente Y observé El muro Y di la vuelta Y entré por la puerta Del valle Y me volví Vemos acá El recorrido Que tuvo Neemías Fue hacer una inspección Neemías fue a discernir Neemías fue a ver En qué terreno Iba a trabajar Fue a ver la realidad Fue a ver Cómo quedó todo Usó el discernimiento Usó los ojos De Dios Que tenía El dolor Cuando iba pasando Por cada ruina Neemías tenía De parte de Dios La información La palabra de ciencia De saber Qué había ocurrido En cada lugar Y dice Y no sabían Los oficiales A dónde yo había ido Ni qué había hecho Ni hasta entonces Lo había declarado Yo a los judíos Y sacerdotes Ni a los nobles Y oficiales Ni a los demás Que hacían la obra Les dije pues Vosotros veis El mal en que estamos Que Jerusalén Está desierta Y sus puertas Consumidas por el fuego Venid Y edifiquemos El muro De Jerusalén Y no estemos Más en oprobio Se levantó Una voz profética Diciendo Sí Vengan Y veamos Aquí está Todo lo que quedó No quedó nada Quedaron restos Quedó polvo Quedó el recuerdo Sí Pero entonces No lo enterremos No le echemos tierra Vengan Y reedifiquemos Restauremos No estemos Más en oprobio Oprobio Es vergüenza Cuando alguien Ha caído Hay vergüenza Para la familia De esa persona Para los que rodean Para la congregación Para todos los que están Alrededor de la persona Que cayó Sea ministro Sea líder Oveja O una empresa Que haya caído Un colegio Una iglesia Un ministerio Lo que sea Hay oprobio Pero se tiene que levantar Alguien a ponerle fin A lo propio Y solo puede ser Un reedificador Que lleva un espíritu De consolación Porque Nehemias Tiene un significado El nombre de Nehemias Significa Jehová Ha consolado Entonces vemos acá Como Nehemias Había sido primero Consolado Él Y luego ya podía Darle consuelo A toda una ciudad Que estaba destruida Sus puertas Totalmente derribadas Pero vemos que Nehemias Él decide Ponerle fin A lo propio ¿Por qué no decides Tú hoy Profeta de Dios Ponerle fin A lo propio De tu vida misma Ponerle fin A lo propio Y a la vergüenza De tus hijos De tus amigos De los ministros Que tú sabes Que cayeron Y los que no conoces Y a los que conoces No importa No los conocemos Nosotros Pero son hijos De Dios Los conoce Dios Y nosotros Tenemos una Un trabajo Acá en la tierra Como profetas Y no es de llevarnos El show Diciendo lo que Dios Dice Y creyéndonos La última Coca-Cola Del desierto El ministerio Del profeta Tiene que llevar Vida A cualquier lugar Tiene que llevar Restauración Tiene que reverdecer Por donde un profeta Y si el profeta Y si el profeta Mismo fue el que cayó Si el profeta Mismo fue el que se quebró Y se le quemaron Todas las puertas Internas Entonces tiene que levantarse Un compañero más Un Nehemias Que se levante Lo mire Y diga Que oprobio Que vergüenza Que vergüenza Y no solo quedarse así Y decir Ya Dios Me lo había revelado No Eso no necesitamos No necesitamos Profetas orgullosos Y creídos Y altivos Luciendo La tarjeta De su ministerio Necesitamos Profetas Que lloren Como lloró Nehemias Nehemias lloró Nehemias se tomó Su tiempo Para tener luto Por la ciudad De Jerusalén Pero luego reaccionó Y dijo Le pongo fin A la vergüenza No más Va a haber vergüenza Para Jerusalén Pero él Se encargó Y empezó A reedificar Y vimos en el estudio Pasado Las primeras tres puertas Las primeras tres puertas Que Nehemias reedificó Fueron La puerta de las ovejas Fue la primera Que reedificó Porque primero Tenemos que regresar Al estado De ser oveja Y de volvernos A meter al redil Es la primera puerta Que hay que edificar Reedificar Hay que volver A tener un pastor Hay que volver A tener cobertura Hay que volver Volver a sentir El olor Del pasto verde Y del buen pastor Hay que volver A sentirnos ovejas Aunque seas ministro Nunca te dejes De sentir oveja Aunque seas un ministro Siempre va a haber Un alto Sobre otro más alto Sobre otro más alto Y sobre todos Está el altísimo Pero el que seamos ministros No significa Que ya no tengamos Que tener pastor Que ya no tengamos Que tener Alguien que nos cubra Y alguien a quien reportarle Máxime un profeta Un profeta Siempre tiene que reportarle A un pastor Y crecer a los pies De un pastor Porque un profeta No puede llegar A la congregación A pastorear al pastor Dándole órdenes Dándole instrucciones Y diciéndole Dios me mostró esto Pastor Y eso se tiene que hacer No El profeta No está para eso El profeta Está para restaurar Para reedificar Para clamar Para gemir Para ver los acontecimientos Que vienen A avisar Y para confirmarle A la gente Lo que Dios ya le ha dicho En la intimidad El profeta Tiene muchas funciones Pero hoy estamos viendo La de reedificar Porque este año Muchas puertas Que fueron derribadas Y quemadas Y muchas ciudades Que ya no se mencionan Su nombre Ciudades pueden ser Congregaciones Ministerios Personas Ministros Pueden ser Naciones Incluso Que ya no tienen Fama en Dios No es No es mala Pero en Dios Es buena Porque en Dios Estás como resguardado En Dios Porque es una fama Que lo que hace Es que el nombre De Jehová Está en alto No el tuyo Ni el mío Pero hay Entidades O personas Que ya están Totalmente Quemadas Sus puertas Derribadas Porque el enemigo Las saqueó Las asaltó Y las derribó Y destruyó Y solo Quedan recuerdos Y todos Están parados Sobre esas ruinas Y hay oprobio Y por eso Hablan del evangelio Por eso Muchos ya no quieren Saber nada De los cristianos No creen En profetas No creen En ministros No creen En ir a la iglesia Porque dirán Porque dirán Vemos como Se destruyen Vemos como Son de hipócritas Vemos como No se aman Entre ellos Vemos como Se meten Por atrás La daga O el cuchillo Vemos como Maquinan Entre ellos Como tropezar Uno al otro Vemos como Dentro de las iglesias Hace falta El amor perfecto Vemos como Hace falta El que lloremos Unos por otros Y que digamos Cayó aquel pastor Ay señor Por favor No estoy exenta De eso Ni mis hijos Por favor señor Clamo para que se levante No Lo que hacemos es Ya Dios me lo había revelado Y eso que tiene Si Dios lo había revelado Pues te cae doble Porque no clamaste Entonces yo creo Que debemos de reaccionar Despertar Y vestirnos del amor Revestirnos del Perfecto amor Que es el vínculo Perfecto Más que los dones Es importante El carácter De un profeta Es importante El fruto Que va a dar Un profeta Y uno de los primeros Frutos es Amor Si no tenemos amor Muy fuerte Puede ser la profecía Pueden temblar Todos y caer Por una profecía O por la visión De un vidente De Dios Pero no hay amor De nada sirve Entonces Vimos que la primera puerta Es la puerta De las ovejas La segunda puerta Que vimos El programa pasado Fue la puerta Del pescado Que es la puerta Del disipulado Volvernos a disipular Volver a refrescar Doctrina Volver a recordar Las sendas antiguas Volver a retomar Los apuntes Volver a ver La doctrina Y uno recordarse Imposición de manos La fe en Dios La resurrección De los muertos La doctrina Que dice el libro De Hebreos Que son los rudimentos Cristianos Volver a las primeras obras Esa es la segunda puerta Que se tiene que reedificar Y la tercera puerta Que vimos El programa pasado Fue la puerta antigua Que es la puerta No solo la puerta De restaurar el pasado Y de cerrarlo Y dejarlo allá Sino la puerta De las sendas antiguas Volver a las primeras obras Volver a lo que hacíamos antes Yo conozco Mucho ministerio Que antes Cuando yo me convertí Hace muchos años Hace unos 21 Más Ya hace unos 28 29 años Cuando yo empezaba Yo era joven Y a mí me impactaba Llegar a una iglesia Y que hubieran obras De teatro Pero buenas No así Sacadas de la manga Obras de teatro Que tú llegabas Y decías ¡Hala! Entonces no es aburrida La iglesia Cristiana Porque uno viene Del mundo Y en el mundo Hay otras cosas Que te atraen Entonces los cristianos Tienen que tener La sagacidad La inteligencia Y la La sabiduría De poder atraer A los jóvenes Con 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 todo lo de Dios Pero con algo Que no sea aburrido Y yo me recuerdo De esos ministros Ministerios Grandes Que sus danzas Que sus danzas Que los Actividades De dramas De teatro Alegres De salir Y visitar A los hospitales De ir a las cárceles De salir a los semáforos Con nuestras playeras De danza Y entregar Volantes Donde decían Que si creían En Cristo Que a qué iglesia Iban Nos mandaban A los centros Comerciales A las del ensayo De danza No era solo De ir a ensayar Nos mandaban A evangelizar Supieras o no Supieras En el camino Mirabas Como Yo me recuerdo Que eso era alegre Porque no volvemos A las primeras obras De eso estuvimos hablando La puerta antigua Es volver A las primeras obras Detenernos Preguntar Por las sendas Antiguas Porque de venir Tan rápido Se nos pierde El camino A veces uno Va a una dirección Y agarra viada Y agarra viada Cuando sentiste Pasaste Y te perdiste El camino O sea que A veces nos perdemos Y nos extraviamos Del camino No es porque Vengamos pecando Necesariamente Sino es porque Hemos venido Muy rápido Muy eléctricos Muy acelerados Entonces cuando vemos ¿Dónde era? ¿Dónde era? Me quedé Me pasé Así pasa a muchos Y por eso Dios está como Volviendo a A decirte Detente un ratito Voltea a ver Y pregunta Por las sendas Antiguas Preguntar por las sendas Antiguas Requiere humildad Porque el que yo Pregunte Si ando Extraviado Requiere que Baje el video Del carro Y que pregunte Dígame Dónde queda Tal lugar Y por Después de 20 Personas que me dicen Al fin Encuentro el lugar Entonces yo creo Que eso nos pasa Muchas veces Por eso hay que Redificar la puerta Antigua Volver a las primeras Obras Porque ahora Porque ahora que ya Tienes mucha gente Tal vez en tu ministerio Muchos jóvenes Que ahora ya no son Tan jóvenes Porque dejaste De hacer las primeras Obras Porque dejaste De participar En eventos Donde los jóvenes Podían salir Y conocer Cómo era alguien Por ejemplo Que estaba enfermo De cáncer Irle a predicar Alguien que estaba En un hospital O a la cárcel Me recuerdo Nuestros inicios Fueron de salir Y salir Y salir Y eso le impacta De tal manera A uno Que le queda Marcado en la vida O de hacer dramas Hacer obras Los ensayos Había una obra Muy impactante Que me recuerdo Que hicimos Que me tocó Salir de ángel Que era el infierno Y el cielo Y el infierno Todo el tiempo De ángel Horas de ángel Esa era mi Solo así Esa era mi actuación Cero en ángel No podía uno Rascarse Toser Estornudar Nada, nada Pero era emocionante Cada vez que Ponían la luz Y la música Que estaban en el cielo Uno se sentía Realmente en el cielo ¿Qué hice? No hice nada Solo estar parada Haciendo ángel Pero era ministrada En ese tiempo Donde uno Empezaba el camino Ahora se ha perdido La tecnología Ha perdido Muchas veces Tantas cosas Que eran Básicas Que a muchos jóvenes Le atraían Ahora los jóvenes Llegan a las reuniones Y no dejan el celular No te están poniendo atención Están mensajeándose Todo el tiempo Chateando Facebookando Antes no era así Antes llegabas Y estabas En lo que estabas Pero hace falta El liderazgo Que tenga tal capacidad De atraerte También a las sendas Antiguas Con entusiasmo Con alegría Y no líderes Tan aburridos Que nadie quiere llegar Entonces necesitamos Volver a las sendas Antiguas Si muchos Como yo Que veníamos Del mundo De bailes De cosas Que eran Que eran Muy atrayentes Como te atrajo La iglesia cristiana En aquel tiempo Tuvo que haber habido Algo demasiado fuerte Para atraerte Aparte Es muy fuerte La presencia de Dios Pero tiene que haber Un líder Como Nehemias Que te atraiga A las sendas antiguas Y eso es para este tiempo Muchos jóvenes No saben Lo que es salir E ir a ver a alguien Un niño Que tiene sida Por ejemplo Y que tienen que Trasladarle El mensaje De Dios No saben Ahí te aseguro Que dejarían Su teléfono Y dejarían De facebookear Guardan su teléfono Y se dedican A ver que el niño Ya va a morir Y que tienen que Trasladarle Un mensaje Pero tenemos Que volver A las sendas Antiguas Que el mundo Sepa Que somos Los hijos Verdaderos De Dios Esa fue La puerta antigua Hoy Entraremos Por la puerta Del valle La puerta Del valle Está en Nehemias 3.13 Te adelanté Un poco Las del Programa pasado Para los que No habían visto La puerta Del valle La restauró Hanún Con los moradores De Sanoa Ellos La reedificaron Y levantaron Sus puertas Con sus cerraduras Y sus cerrojos Y mil Codos del muro Hasta la puerta Del muladar La puerta Del valle Es la restauración Espiritual Por medio De la puerta Seremos probados Como el oro Y la plata David decía Que aunque estuvieras En el valle De sombra Y de muerte No ibas a estar Solo Esta puerta La reconstruyó Hanún Que Hanún Significa bondadoso Y los habitantes Y los habitantes De Sanoa Que significan Consejo Entonces Esta puerta Es una puerta La puerta Del valle Es la puerta Del sufrimiento No le debes Huir al sufrimiento No es bíblico Decirte Pare de sufrir No La Biblia dice Que hay que ser Sufridos Entonces La puerta Del valle La Biblia En el libro De Job Si me acompañas Ahí al libro De Job 23.10 Dice así Mas Él conoce Mi camino Me probará Y saldré Como oro La puerta Del valle Es para todos Aquellos Que hoy Me están viendo Y están siendo Probados Están siendo Metidos En hornos A altas Temperaturas En donde Te están probando Finanzas Fidelidad Lealtad Muchas cosas Te están probando De carácter De formación Te están probando En todo Para No para Matarte Te están probando Para que salgas Al nivel Oro Nivel Oro A Job Lo probaron Por eso Él dice En este Capítulo 23.10 Mas Él conoce Mi camino Me probará Pero de una vez Dice el final Y saldré Como oro Él conoce Tu camino Si te está Probando Pero tu final Vas a salir Como oro Vas a salir Como oro Puro Vas a salir Como oro Puro Yo te lo declaro Hoy En el nombre De Jesús Te declaro Que aunque Tu momento Presente Sea un momento De mucho Fuego De mucha Tragedia De mucha Difficultad De mucha Confusión Porque no Entiendes Lo que Te está Pasando Yo quiero Hoy Declararte De parte De Dios Que tu final A tu final Tú saldrás Como oro Puro Tu piel Saldrá Brillante Como el oro Puro Y todos Notarán Que saliste De un horno Y que saliste Aprobada Por el Rey También la Biblia Nos menciona En el Salmo 66 10 Vámonos Al Salmo 66 10 Estos valles Son deliciosos Pasar Porque realmente Si no pasamos Por los valles No cambiamos De tono De piel El tono De piel Que el Señor Quiere Es radiante Como el oro Salmo 66 10 Dice Porque tú Nos probaste O Dios Nos ensayaste Como se afina La plata La plata También se afina En la prueba Está siendo probado Gloria a Dios No hagas nada Más Que ver Y confiar En la salvación De Jehová Cuando termine Esto Porque tu prueba Tiene fecha De vencimiento Cuando termine Saldrás Como plata Brillante Y redimida Y saldrás Como oro También También lo podemos Ver En el libro De Santiago Santiago 1 3 Dice Sabiendo Que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Más Tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis Perfectos Y cabales Sin que os falte Cosa alguna Entonces ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el propósito De pasar pruebas? Muchas dificultades Muchas sequías Muchas lamentaciones Muchas lágrimas ¿Cuál es el final? Al final Vas a brillar Como oro Y como plata Y encima De ese brillo Y de eso Tan lindo Que va Dios A darte a ti Que es un carácter De profeta Encima de todo Te va a dar paciencia Y dice la Biblia ¿Cuál es el final? Tu momento De dificultad De escasez Tu momento De confusión Tu momento De soledad Va a terminar Y va a terminar Y va a terminar Bien Porque vas a salir Brillante Como el oro Y la plata Y encima Vas a tener Un manto De paciencia Que pase Lo que pase Tú vas a quedarte Y vas a decir Bueno Va a terminar Ya va a pasar No puedo hacer Nada Más que adorar Al nombre Del Dios vivo Eso solo lo produce La prueba Y la tribulación Mientras más alta Sea la prueba Más paciencia Vas a recibir Y no vas a poder Llegar y decir Bueno Yo voy a imponerle Manos a todo aquel Que quiera el don De la paciencia No, no Eso no es para imponer Manos Ni para regalar Eso es Eso cuesta El obtener paciencia Y el llegar A tener niveles De paciencia Cuesta Cuesta el haber Pasado tus pruebas El haber aprobado Todas tus materias El haber ganado Ser aprobado No es nada más De transfusión De manos Y que Bueno Vamos a orar No es así Esa es la puerta Del valle Que va a ser restaurada En el nombre De Jesús Yo declaro Proféticamente Que a todo profeta Primeramente a nosotros Nos van a restaurar Estas puertas Antes de ir Y restaurarle Al pueblo Las puertas Tienen que ser Reedificadas Dentro de nosotros La otra puerta Es la puerta Del muladar La puerta Del muladar Es la restauración De la ministración Esta puerta Fue restaurada Por Malquías Que significa Mi rey Es Jehová Él era jefe De Bet Jarequem Que significa Casa del viñedo Cuando Jesús Se preparaba Para la prueba De la cruz Fue a orar Al monte De los olivos En el huerto Del Getsemaní Que significa Prensa de olivos El Getsemaní Significa Prensa de olivos Y fue allí A orar Cuando entregó Su voluntad Y fue confortado Por un ángel Así que La puerta Del muladar También se tiene Que restaurar Tenemos que Ir a ministración No te estoy Mandando Con cualquier persona Incluso Me han llegado Correos A decir Hermana Usted siempre Dice que Nos vayamos A ministrar Y nos vayamos A ministrar Hemos ido A ministrarnos A nuestras Congregaciones Pero todo Se sabe Después Todos saben En la iglesia Lo que yo Me ministré Y fue por La boca De la hermana O por la boca Del hermano Que yo me fui A ministrar Yo quiero decirte Hoy de parte De Dios Que si Yo sé Que todos Necesitamos Ministración Porque el muladar Es la puerta Del basurero Si tú Acumulas basura Por una semana En tu casa Y no la sacas Porque la basura Sale a diario Pero los camiones De basura Pasan a veces Dos o tres veces Por semana Y uno saca Su basura Y la casa Ya no tiene Moscas Ya no tiene Mal olor Y ya puede Uno hacer limpieza A diario Igual es nuestra alma Es necesario Y es urgente Y es como una orden Inevitable Más para los profetas Que nos ministremos Pero no corras Con cualquiera Corre con tu cobertura Y encima Que sea tu cobertura Mírale Que tenga Urim Y Tumim Si no tiene Urim Y Tumim Tú no puedes Ir y hablar ¿Por qué? Porque no sabes Si esa persona Va a ir Y no es confiable Entonces va a ir Y va a contar Tu vida Imagínate Que cuente Tu vida Tú ya fuiste Delante de Dios Y lo que tú Confesaste Se fue al fondo Del mar Y no te será Contado por pecado Pero la factura Le viene ahí A la persona Que ministra Si la persona Que ministra Está sacando Las ministraciones Y las está contando Eso es algo Tan terrible Es tan peligroso Porque de parte De Dios Le puede venir Algo tan fuerte A esa persona Porque está Tocando La basura Que Dios Mismo Ya trituró Y tiró Y ya se le olvidó Y ella misma Está llegando Al fondo Del mar Saca la basura Y se la cuenta A toda su familia Eso Es bien peligroso Pero eso es para La persona Que ministra Si hay hermanos Que me están viendo Y que tienen El privilegio De estar en el área De ministración De una iglesia Ten cuidado Y pon cuchillo A tu garganta Ponte el sombrero De manasés Que significa Olvido Cuentes Te cuenten Lo que te cuenten Tú Tienes que entregarlo Y dejarlo A los pies del Señor Y no volverte A acordar de eso Ahí mismo Ponerte el sombrero De manasés Y salir Con las manos Limpias A tu casa Y no volverlo A repetir Porque es pecado Es peligroso Es un secreto De confesión Es muy peligroso Y hoy en día En muchas iglesias Ese ha sido el problema En el tiempo bíblico Cuando iban a hacer Sus necesidades Cada quien Tenía una estaca Y se iban Fuera del campamento Abrían un hoyo Y hacían sus necesidades Y lo volvían A tapar Con su estaca Que significa Que la suciedad Las heces El estiércol La administración Lo que uno saca No tiene que quedarse Dentro del campamento Porque produce infecciones Tienes que dejarlo Fuera del campamento Y taparlo Ponerle cobertura Lo que hables Entonces voy A la puerta Del muladar Tanto el que ministra Como el que El que oye Como el que Recibe la administración Los dos Están siendo En ese momento Vistos por el padre Si yo voy Y cuento Yo me desahogo Y saco Mi bolsa de basura Yo ya quedé libre Pero la persona Tiene que agarrar La bolsa Con guantes Y tirarla No le pertenece Y ese ha sido Uno de los problemas Muy fuertes Por los cuales Hay queja En el pueblo De Dios Cuidado Área de administración Tiene que correr A ministrarse Tú misma Con tu pastor Con tu pastora Corre tú misma A decir Pastor por favor Como cuando uno Está despiojando En el colegio Uno de maestro Si uno despioja A un niño Uno para con piojos Igual en la administración Hay que despiojar A los hermanos Que ministran Tienen ellos También que ir Y ministrarse Para que esto No se vuelva Una puerta En vez de bendición Que la puerta Del muladar Se convierta En una puerta Donde hay moscas Chismes Todo el mundo Sabe lo de todo el mundo Y esto no va a ser De bendición Para la iglesia Lo que va a hacer Es traer infección A la iglesia Amén Y la última puerta Que veremos hoy Es la puerta De la fuente La puerta de la fuente De la restauración Y la llenura Del Espíritu Santo En nuestra vida Esta puerta Es conocida también Como la puerta Del manantial Cuando Jesús Habló con la samaritana Le dijo Que él podía darle De un agua Que salta Para vida eterna En el libro De Juan 4.14 Tenemos que saber Que si yo no me lleno Del manantial De vida De esa agua De vida eterna Que es Jesucristo Que la encuentro En la palabra Si un profeta Pretende profetizar Y no ama La Biblia No la lee A diario No se involucra No la mete En su corazón No la lee Una, dos, tres Mil veces Que va a estar dando Que va a estar dando Que de que fuente Va a sacar Puede sacar De su propio corazón O de sus intenciones O de sus buenos deseos Pero no va a sacarlo De una buena fuente Lo perfecto Y lo mejor Y la mejor Palabra profética Que no va a fallar Es la que está aquí Escrita Escrito está Entonces La llenura Del Espíritu Santo Es diferente A haber recibido El bautismo Del Espíritu Santo La llenura Es diaria 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 Y diaria Si tú no has leído Biblia hoy Corre Corre al manantial Ahí está la fuente De todo lo que tú necesitas Y esa es la otra puerta El justo es conocido Como un manantial Según proverbios 25-26 Y cuando pasa por el valle De lágrimas Lo convierte en un manantial Según el Salmo 84-6 Esta puerta la restauró Salum Que significa retribución Entonces vemos también Que la puerta de la fuente También son lágrimas Muchas veces estamos Por la puerta de la fuente Porque estamos llorando mucho Nos están limpiando Y lavando el alma Y estamos llorando Y llorando Pero es necesario Pasar por el valle Este valle de lágrimas Porque se va a convertir En un manantial de vida Esto ha sido todo Estas puertas que vimos hoy Vamos a A continuar En nuestro siguiente programa Con las otras Otras tres puertas Que son para bendición Y yo quiero declarar Una bendición A todos aquellos Que están en el mover profético Como alumnos de la escuela De cualquier escuela Como profetas primarios De oficio Como ayuda profética Como aquellos Que tienen el don profético O como los que están Siendo usados En una unción profética Hoy quiero declararte En el nombre de Jesús Que venga la reedificación De tus puertas Y de mis puertas Que venga Nehemias hoy Que venga el Consolador Que es el Espíritu Santo Y que nos venga A reedificar Nuestras puertas de primero Para que con las puertas Levantadas Y con las fortalezas De pie Con la ciudad Nueva Jerusalén Nuevamente instalada Podamos salir Y podamos reedificar Las puertas De los demás Quiero invitarte Que no te pierdas Martes a martes Este precioso programa Que es tal Que sale A las 10 a.m. Acá por www.dimension7.tv Con una repetición También a las 6 de la tarde El mismo martes Que Dios te bendiga Y te guarde Y que consuele Todas tus aflicciones Bienvenido Y siempre te esperamos En este tu programa Escuela Profética Isaacar Dios te bendiga Gracias por ver el video Después de esto Llegarás al collado De Dios Donde está la guarnición De los filisteos Y cuando entres allá En la ciudad Encontrarás A una compañía De profetas Que descienden Del lugar alto Y delante de ellos Salterio Pandero Flauta Y arpa Y ellos Profetizando Entonces El Espíritu De Jehová Vendrá sobre ti Con poder Y profetizarás Con ellos Y serás mudado En otro hombre Bendiciones Te saluda La profeta Rosángel De acá De Guatemala Quiero invitarte Que no te pierdas Todos los martes A las 6 Y en punto Acá por www.dimension7.tv Nuestro programa En compañía De profetas Puedes verlo También En www.mujeresqueconquistan.com Que no se bendiga